Cuando hablamos de polémica, claramente queda definido el tema cuando ven, por ejemplo, a Horacio Cordero. Y no van a faltar algunos que te digan, yo en Argentinos lo vi jugar de 5, yo en Racing lo vi jugar de 8. Cordero era un 10, que se movía en otros sectores del medio campo también. De eso no hay ningún tipo de duda. Y pasa con varios jugadores de los que vamos a ir disfrutando. Díjenme espiar. Bueno, sin ir más lejos, en el próximo bloque vamos a compensar y eliminar cualquier duda. Porque nuestro próximo número 10, el que ocupa el número 15, fue solamente eso. Un gran número 10. Que quede claro que este programa de hoy es de los más subjetivos que hemos hecho en 25. No hay ningún ranking que ayude, ni siquiera hay un parámetro fijo. Porque podés decir, bueno, un 10 goleador, un 10 asistidor, pasador de pelota, un 10 virtuoso, un 10 que patea muy bien tiros libres, un 10 que no hacía tantos goles, pero era realmente un gran gambeteador. Bueno, va en el gusto de cada uno y es parte del misterio y de la magia que tiene nuestro querido programa. Bueno, arrancamos con el número 15, con uno de esos que hacía goles, ayudaba a hacer goles, pateaba tiros libres, pateaba penales, trabaja con nosotros en TX Sports y además es técnico. Todo junto en Patricio Hernández. Estudiante fue la patria real de Patricio Hernández durante los años 70. Después, Argentino Juniors, River, Europa. Eso es otra historia. Él fue un jugador que en 1975 empezó a mostrar su zurda talentosa. Y aquí un poquito fuera de foco, pero valía la pena, porque le termina punteando la pelota en 57 y 1 al Loco Gatti para marcar un gol de Estudiantes en un triunfo ante el equipo del Toto Lorenzo. Una gran jugada que lo muestra a pleno, porque era un tipo que hacía jugar a los demás, pero cuando entraba en el área era implacable o en todo caso tenía muy buena visión de gol. Característica distintiva de dos. El Loco Gatti comiéndose un gol y Patricio Hernández pegándole el zurda y muy bien. Amague. La zurda que parece apuntar directamente a un compañero. Y la sorpresa para el Loco que termina con el fin de semana. Charlie Carrió es un poco la, entre comillas, sorpresa del programa de hoy. Lo ubicamos ya en el medio del pelotón, porque fue un tipo absolutamente exquisito, de una gran pegada, hombre, que especialmente en Atlanta y en Gimnasia de Grima La Plata marcó diferencia, era un 10 clásico que mereció seguramente mejores destinos en el fútbol argentino profesional. La Rosa, Rubén La Rosa, fue un jugador que apareció en Boca Juniors, pero fue en Huracán donde marcó realmente la diferencia. Un poco también en Independiente, claro está, él fue también protagonista de aquella notable noche en Córdoba del 2 a 2 del 78. Pero en el caso de La Rosa, aquí contra Argentinos en la primera fecha del 75, hay que destacar que el tipo jugaba por la izquierda, bueno, atentos con esta. Ya salió en 25 esta jugada, pero vale la pena que la rescaten. Del mismo partido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un gol memorable de La Rosa, seguramente el más lindo de su carrera y que justifica su presencia y su condición de jugador absolutamente integral. Habitualmente juega con la 11. Cuando se fue Babington, cuando aflojó brindisi en un tramo en el Huracán, se quedó con la 10 y claramente hizo honor a esa camiseta. Es probable que Gómez Boglino no quede en la memoria de muchos hinchas del fútbol argentino porque su carrera en Argentina no duró mucho, después estuvo mucho tiempo en España. Pero para el hincha, Bohemio es un recuerdo memorable. Gran ejecutante de tiros libres y de penales, un tipo con gran capacidad estratégica, un talentoso del fútbol, Gómez Boglino, merece un lugar especial. Porque además Atlanta, por estas cosas del destino, es un grande histórico que aparece cada vez menos por cuestiones institucionales que lo marginan de los primeros planos. Aldo Pedro Poi, algunos dirán, no, pero si te jugaba de 9. Sí, claro, jugaba de 9, jugaba de 10, jugaba un poco de todo. Dueño de la mayor idolatría que jamás tendrá Rosario Central. Un jugador que, sin ser alto, se caracterizaba por cabecear y definir. Como aquí ante Huracán, en cancha de Huracán, en una jugada muy parecida a la de la famosa Palomita ante Newell's Old Boys. A propósito de Newell's, la contracara de Poi es la de Mario Nicacio Zanabria. Un golazo ante San Lorenzo, jugando en la rueda final de 1974 en el Campeonato Nacional. Ese mismo año, en el 74, Zanabria había logrado el gol decisivo del partido final contra el Central para el primer campeonato metropolitano de la gente de Newell's. ¿En qué lío nos hemos metido? Poniendo a Zanabria y a Poi juntos y ubicando a uno delante del otro. Le vamos a dar a Zanabria el hándicap de que hacia fines de los 70 pasó a Boca y allí ganó absolutamente todo lo que le faltaba. Carlitos García Cambón, un crack en Chacarita que se terminó de consagrar en Boca Juniors. Basta recordar el debut ante River en el 74 con los cuatro goles. Aquí le marca en cancha independiente un gol a Newell's. Este de cabeza en cancha River contra Estudiantes. Los dos forman parte de la rueda final del metro 76, el primero que él ganaría con la camiseta de Boca Juniors. Esto fue en el 75, Boca le gana 6-2 a Gimnasia. Carlitos García Cambón hizo tres goles, uno más lindo que el otro. El enganche. Y la definición ante Baricio. El mismo partido es el chino Benítez el que se va. Y Carlitos quien define con arco libre. Julio Ricardo Villa. Una jornada inolvidable para él. Era muy cuestionado porque ocupaba el lugar de Maradona en el gusto de Menotti en la lista de 22 jugadores del Mundial. Por eso esa jornada en la cual la bombonera lo chiflaba, todos los jugadores de Argentina lo fueron a respaldar. Aquí marcándole un golazo a Huracán en cancha de Racing. Él fue un pase récord para la Academia en febrero de 1977. Proyecto que duraría poco como tantos otros en Racing por culpa de dirigentes. En aquel entonces la cosa realmente duró poquito. Sin embargo en el debut la alegría fue enorme. Este fue el primer partido de Villa en Racing. Bajo la lluvia de cabeza le marcaba el único gol a Chacarita. Osvaldo Potente quedó número 7 en la elección de la producción. Un tipo de un talento formidable. Uno de los jugadores más inteligentes de aquellos años. También goleador. Como aquí haciéndole 2 a Chacarita en 1973. Este al Loco Gatti jugando para Boca contra Unión en 1975. El gran año de Unión del Toto Lorenzo. Y aquí en un episodio histórico. Jugada del Piqui Ferrero. El pase atrás. Le pega Potente. Y este partido corresponde al clásico número 100. Clásico en el cual Potente lograría el único gol de Boca. Partido que iba a terminar igualado 1 a 1. Ahí está. El gol de Potente para el clásico número 100. El que la baja de cabeza, porque hace falta recordar, es Nicolau. El que no puede evitar el gol es el Pato Filión. Un genio del fútbol. El que ocupa el número 6. El recordadísimo Héctor Arregui. Un tipo que apareció en ferro muy jovencito. Con pinta de colimba a fines de los 60. Que duró hasta entrada de los 80. Aquí el pase es del gran Julio César Jiménez. Y el zurdazo en cancha independiente es implacable. Tiros libres. Penales. Algunos atajados. Como este de la Volpe. Finalmente convertido en gol por el rebote. Lindo recuerdo para Ricardo. En 10. Difíciles en su historia deportiva. Y este era también la chancha rey. Un tipo grandote. Como verán, casi que no tenía cintura. No al menos en lo físico. Sí para jugar al fútbol. Tipo de una gran habilidad. Generador de fútbol y goleador. Héctor Arregui. En 25. Bueno. Supongo que a esta altura ya estarán muchos pegando contra el televisor. Otros. Los fanáticos de ferro, por ejemplo. Dirán que grosos que son los de 25. Que se acuerdan de la chancha rey. Y como no acordarse. Le voy a decir la verdad. Ya se vienen los 5 más destacados. Pero. De ninguna manera. Hubiera negado la posibilidad. De que tanto Arregui. Como Patoto Potente. Hubieran figurado entre los mejores números 10. Los 5 mejores números 10. De los años 70. Nos vamos a la pausa. Ya venimos con el momento de la mayor polémica del día. Ya venimos con el momento de la mayor polémica del día.